Luis Roberto Ramírez Álvarez finalmente logró un paso para alcanzar su sueño de estudiar en Harvard. Le entregaron su certificado de bachillerato, el cual concluyó en tan solo dos meses y medio. Su promedio final fue de 9.9, pero eso no desanima a Luis Roberto, asegura que los conocimientos adquiridos es lo más importante. Ahorita que me entregaron el certificado me sentí una gran satisfacción en mí mismo, un gran orgullo. Les voy a dar mis calificaciones, la única que me saqué de 9 fue en matemáticas 2, mi promedio general fue de 9.9. Tienen 9.9 y 10 son muy parecidos, más importa lo que aprendiste, no es la calificación. Su documento oficial fue entregado en una ceremonia pequeña, el niño de 11 años se convirtió en el alumno con menos edad y el cual terminó en menos tiempo su educación media superior en el COBAEM. Pasó 47 materias en un corto tiempo, todas con calificación de excelencia y bueno eso representó para nosotros un reto, porque en colegio de bachilleros calificamos de adeveras, no se regalan calificaciones. Sus padres se sienten orgullosos y ahora con el certificado en mano se hace más fácil continuar con los trámites para conseguir su admisión en la Universidad de Estados Unidos, país al cual viajará toda la familia para acompañar a Luis Roberto. Cuando se tiene este tipo de responsabilidades o esta misión, no te resta más que como padre apoyar. Y este es un sueño, es un objetivo de Luis Roberto y no nos resta de verdad más que apoyar. Si esta es su misión y algún día, como él bien dice, vamos a regresar. Luis Roberto ya tiene su cita en el consulado para tramitar su visa de estudiante. Luis Roberto ya tiene su cita en el consulado para tramitar su visa de estudiante. Luis Roberto ya tiene su cita en el consulado para tramitar su visa de estudiante. Gracias.